Contigo en la distancia estoy Contigo en la distancia Contigo en la distancia Contigo en la distancia Contigo en la distancia Gracias. 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 Cortesana, apurando los discursos por dar a entender sus ansias, lo que por sí mismo lloran por ajenas voces, cantan. Y como sois pedra y tú, aún más que en la sangre, hermanas en la belleza os festejan los rivales alabanza. Y no como algunos necios de adoración cansada, solo piensa que aún así me coloca todas sin paz. Cortesana es la atención, o a tu oye que otra vez canta. Príncipe, deseo, muestra la fortuna valla, que puede haber vencimientos sin precederles batalla. Porque fortuna ordena en sus hazañas, pueda haber despojos sin lograr faltas. ¿Qué es esto? ¡Qué tristes voces con cláusulas concertadas! Parece que contradicen lo que las otras cantaban. Pues cuando forman sus cruces, competencias soberanias, sin llegar una vencida, quedan victoriosas ambas. ¡Oh, qué distintos afectos explican sus consonancias! Y aquí cantan lo que penan, y aquí penan lo que cantan. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felizmente muere! ¡Era aún no merece en sus ansias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡El fruto de sus desgracias! ¡Qué altivo sentir! ¡Qué bien muestra en tan noble arrogancia! ¡Que no merece ser pena una pena tan hidalga! ¡No, no, 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 no! ¡Porque cuando es el exceso, imposible en ver a tanta, recíprocamente vencen todo arreglo en que se igualan! ¡Buena letra! Y el estudio es imposible que haya la proposición más atenta, la prueba más ajustada. ¡Suscríbete la muerte! ¡La prenda sí que es infancia! ¡Que tan bajamente muera! ¡Que nación habla tan alta! Bien dice, porque sin duda suelen ser en el alma más sensibles que el morir, del morir la circunstancia Porque fortuna ordena que en sus hazañas pueda verles todos sin lograr palmas Y el amor conozcan en las hazañas, que sin dejarles vos, como si le van lo harás Cuyas serán estas voces, sin duda como este alcazo, empezando en un palacio, en un laberinto acaba De tan intrincadas vueltas y entretejidas lazadas, porque con tal artificio las dispuso aquella sabia industria de su arquitecto Que unas con otras trabadas son unas y otras parecen, son iguales y son valias La prueba de esta verdad sea el que sirviendo su estancia de triste prisión, adonde de su padre la venganza a los atenienses Para que de sangre humana se alimenten, notando, monstruo de formas contrarias No tiene más fuerza que se dificultar por guardia Y como aquí este año estuvo la fortuna tan airada contra Atenas, que dispuso que cayese la inhumana suerte en su príncipe mismo Que sea, por suya causa a su dolorosa familia Viendo que su padre trata de entregarlo a un monstruo, dicen que es, en sus desdichas, solo de su muerte el caos Porque fortuna ordena, en sus hazañas, pueda ver despojos sin lograr palmas Ah, que dolor en mi pecho han calzado tus palabras Que le falta la nobleza, a quien la piedad le falta No sé que atractivo tiene lo infeliz para las almas altivas, que solo el serlo por recomendación basta Pero aún no la ha visto el rey, y así es forzoso que haga el embajador de Atenas la entrega suerte inhumana Ya su padre sale a casa Si tú gustas, esperemos a ver una tal extraña maravilla Yo obedezco tu gusto, no por la causa de ver al preso Ateniencia que los hados maltratan, sino por hablar abajo Cuya presencia gallarda da en mi pecho a sus pinesas asegurando la paga No diré yo delidoro eso Pues sus tiernas ansias, tanto más me desobligan, cuanto obligarme más tratan Tengo en esto razón Pues de más de ser cansadas pinesas que hace el abuso De verlas y aceptarlas con tan grande improporción Como querer que en las damas sea preciso deberlas, involuntario el pagarlas Se ofende mi la verdad De que quieras mi ignorancia, forzándose a hacer querida, obligarme a ser ingrata Weire de la 분�ación Cuatro Y 밝 Dame Si, una manera muy difícil Se ofende mi irak Un saludo Y ¡Hijas, verdades y vidas! El cariño con que Osama, mi amor, no me ha permitido que pueda tener el alma contento sin que vosotras lo gocéis. Tus reales plantas... Besamos por tal favor. Y después de darte gracias, ¿cuál es el gusto, Señor, a que con novedad tanta nos convida tu cariño y tu prevención nos llama? Pues es cierto que después que mi hermano, en quien estaban de tu reino y de tu amor fundadas las esperanzas, murió de los atenienses a las cautelosas armas. Nunca vimos en tu cara, nunca oímos en tu voz el semblante sin tristeza ni sin queja las palabras. De lo mismo que refieres, pudieras bien, Ariadna, claramente impedir cuál es de mi gusto la causa, pues el ofendido sólo cuando se venga descansa. ¡Murió en Atenas mi hijo! Ay, infeliz, prenda mano, no es referirme a vergüenza tu muerte, que no desaigas o quejas de que la pronuncie a vistas de la venganza. Y aunque mi valor pudiera haberle dado a mi saña bastante satisfacción, pues a tres años que airada a mi justa cólera tuvo Atenas, tan apretada, que después de otros partidos la forcera que le entregara todos los años por peudo siete doncellas gallardas y siete nobles mancebos, aquellos a quien la suerte tocara entre todo el reino. Sin que de entrar en la impauta suerte tuviese ninguna excepción, ni reservada aún estuviese la persona del príncipe en las infantas, para cuya ejecución, ministros de confianza, mando a Atenas cada año que echen suerte, si al que salga fuérsela de mira creta, donde tengo en las entrañas del minotauro y sepulcro que mi enrojo les señala. Y aunque pudieran temblar en algo tantas juventudes malogradas, cuyas vidas desdichadas más que alimento a la fe, se lo ha dado a mi venganza, he quedado satisfecho nunca, que no se restaura con muchas que no lo son una frente coronada. Hasta que hoy, que la fortuna, tan contraria para Atenas, cuanto favorable a Creta, hizo que la suerte iraba en el príncipe cayese, porque en iguales balanzas, y fue príncipe el difunto, lo sea el que satisfaga también por su infeliz muerte, y no que de Atenas van a detener príncipe, cuando por su causa en Creta falta. Muera Teseo, y con él, las que en su valor tenían bien fundadas esperanzas, que no poco lisonjeo ni enojo al pensar que acaba toda la vida de un reino reducido a una garganta. Felices edades vivas, porque vean que no empaña en ti el ardor del acero, la prudencia de las canas. Y porque conozca el mundo que vio tu sangre agraviada, que el clamor de aquella sangre, con otra sangre se aplaca. Escúchame, Baco, a solas. Soberana pedra, miradme si quiera. Y no penséis que mis ansias os lo piden por alivio, que es tan poca interesada mi fineza, que aún tan leve alivio escrupulizada, a no saber que tenéis gusto en mis penas, y para que logréis el gusto, quiero que lo tengáis con mirarlas. La intención de darme justo se estimo, mas engaña vuestro discurso si piensa que el veros penar me agrada. Que bien puede una mujer que al amor no sea vasalla, hacer alarde de activa sin hacer gala de ingrata. Según eso yo, señora, podré tener confianza, no de merecer que a que esto fuera presunción bastarda, sino de saber que puedo servir sin que esto haga ofensa a vuestro decoro. Que es alivio para un alma el saber que los servicios, si no merecen, no cansan. Valerme, príncipe, quiero de vuestras mismas palabras, pues con ellas me excusáis la vergüenza de formarlas. De dónde sacar podréis la consecuencia bien clara, de que quien no ofende amando en amar no desagrada. Según aquello, señora, bien pudiera mi esperanza, alentarse a vuestras luces felices... ¡Ay, no prosigáis! ¡Basta! Que una cosa es permitirla y otra cosa es alentarla. Grosero anduve. Perdón, os pide mi voz, que errada, esperanza dijo donde aún no es lícito nombrarla. Pero advertir que si tengo alguna, no es tan villana, que atenta a sus conveniencias, solo sigue lo que alcanza. Sin otra que, negativa, alcanzar espera nada. Y hay esperanza que vive de no tener esperanza. ¡Au! 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 ¡Los guajos! Sonrear y sonrear, súper serios. ¡Ah! ¡Divina a todos los de ahí! ¿Eh? Ya están perfectas. ¡Ay, a ver, así! ¡Ay, pero con tanta seriedad! ¡Usted está hermosa! ¡Qué bueno que me gustó! ¡Eso está en mi casa! ¡Eso está muy lindo! ¡A las tres! ¡Todas somos perras! ¡Eh! ¡Una, dos, tres! ¡Todas somos perras! ¡Ah! ¡Me encantan! ¡Divina a todos los de ahí! ¡A ver, síganme con la gracia de mi casa! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegue, señor vuestra Altencia! ¡Que el rey espera! ¡Ah, tirana fortuna! ¡Aquí está, señor, tu prisionero! ¡Repara! Aunque vienes como reo, mi benignidad te trata este rato como alivio ¡Y también! ¡Besa tus patas! ¡Una tú! ¡Que hacer comido viene por concomitancia! ¡Si no mandas otra cosa! ¡Qué presencia tan gallana! ¡Ay, infeliz! ¿Quién pudiera darle libertad? El alma se me ha enternecido al verde ¿Quién su libertad comprara aunque costara mi vida? Haz deseo de las altas proezas tuyas la suma para que mejor se temble lo ardiente de mi venganza viendo cuán grande es la ofrenda que sacrifico en su sangre. La suma de mis desgracias pudieras decir más bien mas pues gustas de escucharlas se atiende El cielo te libre El cielo te va a alegar Yo, aunque ya sabes quién soy referir de nuevo quiero mi nombre por si el olvido les resulta que es muy cierto que nadie conoce al que fe en baja fortuna puesto Yo pues el príncipe El príncipe sos que de Atenas se heredé antes pago sus pensiones que gozo de sus imperios un poco te he dicho al decir que soy príncipe pues pienso que es más que decir monarca decirte que soy Teseo ¡Teseo! 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 Mi corazón Pues haber nacido príncipe exenso se lo deberé a la sangre y no a mis perecimientos y no de estimar yo más aún siendo mi padre mismo aquello que debo a otro que no lo que a mí me debo que entre ser príncipe y ser soldado aunque a todos menos les parezca a los segundos a los segundos me atengue que de un valiente soldado puede hacerse un rey supremo y de un rey por serlo o hacerse un soldado bueno lo cual consiste señor que a buena luz lo atendemos y que no puede adquirirse el valor como a los reinos pruebas a que esta verdad con decir que los primeros que impusieron en el mutuo dominio fueron los hechos pues siendo todos los hombres iguales no hubiera medio que pudiera introducir la desigualdad que vemos como entre rey y vasallo o entre noble y plebeyo de donde infierno que sólo fue poderoso el esfuerzo o diferenciar los hombres que tan iguales nacieron con tan grande distinción como hacer siendo unos mismos que unos sirvan como esclavos y otros manden como dueños luego no será el divés que cuando le debo al cielo de nacimiento y valor tan conforme es privilegio me precie de mi valor más que de mi nacimiento y para que veas con cuanto fundamento hacerlo puedo escucha apenas había en mi rostro el primer pello dado las sonrosas señas del corazón y del seso cuando empecé a acompañarme de los pulidos mansevos que de la juventud de Atenas eran de la gala espejos de Hércules me acompañé igual que hizo mi ardimiento que preceptores de galas de tener de hazañas maestros alcancé en su compañía entre otros muchos trofeos el vencer las amazonas y no sin causa el primero de todos mis triunfos llamo este señor porque creo que el vencer a una mujer es el mayor vencimiento porque como vencer a un enemigo que a un tiempo apresiona con la vista iride a con el acero pero la mayor victoria fue el señor que amante tierno de la belleza de Helena la robé no estuvo en esto el valor aunque el robarda me costó infinitos riesgos sino en que cuando ya estaban a mi voluntad sujetos el premio de su hermosura y el ogro de mis deseos de sus lágrimas movido y obligado de sus ruegos la volví a restituir a su patria y a sus deudos dejando a mi amor llorando y a mi valor consiguiendo la más difícil victoria que fue vencerme a mi mismo a estos señor han sido los prodigios los portentos que de mi canta la fama sin otros que no refiero porque son muy sabidos o porque yo no me acuerdo porque como jamás pensé hacer lista de ellos nunca tuve de contar los cuidados sino de hacerlos este he sido gran señor pero ya a tus hay expuesto solo me acuerdo de que no soy más de un prisionero sirva mi altivez mi sangre mis blasones mis trofeos de que quedes de tu enojo dignamente satisfecho y que quede libre mi patria de tan doloroso peso como este infeliz tributo que yo moriré contento si con mi muerte la libro de tal inhumano fraude admirado me ha dejado mas no me podrá hablar más hágase ya ejecutar lo que yo tengo mandado perdón os pido postrada señor pues si perdonáis con perdonarle quedáis más noblemente vengado y no sin satisfacción porque antes la tendréis doble que no hay para un hombre noble castigo como el perdón pues de su error convencido vive siempre avergonzado de verse beneficiado de aquel a quien ha ofendido y a quien que si de androgeo quiere la sangre vengar que no ha de resucitar con la muerte de Teseo haced pues señor de modo que vida al príncipe deis que como a él le perdonéis disponed el reino a todos y salió perdonar a mi padre con lo que ha oído y se escogerá un partido de los muchos que le da que este viejo por capricho se muestre tan enemigo príncipes venid conmigo sentencia lo dicho dicho también y a ver pero Solo el príncipe ha quedado. ¡Ay, infelice de mí! Si podré hablarle. Hasta aquí hay a mi valor llegado. Yo llego, pena mortal. Mas pues es fuerza que muera. Dele mi piedad siquiera el pésame de su mal. Que cuando está desvalido y sujeto a una inclemencia, no se opone a la decencia. Consolar a un afligido. Príncipe, si en un extraño pecho piedad puede haber, bien podéis de mí creer que me duele vuestro daño. Infanta decreta soy. Y aunque mi sangre ofendéis, más a mi piedad debéis aún de la ceña que os doy. Y me oigar a hallar un medio para poderos librar. Que yo no os quisiera dar pésame, sino remedio. Con deseo, qué dolor. Allí pedra hablando está. Escuchemos que quizás era piedad y no amaba. Dios, señora, la piedad os estimo del consuelo. Que mal pudiera en un cielo faltar la benignidad. Y de modo, infanta bella, mi fe os queda agradecida que quisiera tener vida para serviros con ella. Mas pues no tengo. Al deberos para tanta recompensa, recibid vos la vergüenza de no tener que ofreceros. No os quite la confianza, príncipe, esta desventura. Que mientras la vida dura, tiene lugar la esperanza. Nunca la fortuna queda, se está. Y si abatidos veis antes que vos acabéis, podrá volverse a la rueda. Y así pensad que habrá medio de remediar pena tanta. Que entre el hierro y la garganta, puede caber el remedio. Que quiere librar lo infiero, mas yo se lo estorparé. ¿Con qué pagaré el cuidado de favor tan desmedido? Si aún queda lo agradecido por lo corto desairado. Oh, quien con vida se hallara y a vuestros pies la pusiera. Que yo por vos me muriera, aunque nadie me matara. Mas siempre os lleváis la palma de ser mi dulce homicida, que ha de quitar la vida por fuerza que emprueba el alma. ¡Enamorándola está! Una muerte muy galana es la que escoge el señor, que por las muertes de amor nunca se dobló campana. Y digo, si permitir quieres tan dichosa suerte, que de esa que llamas muero, también le quiero morir. Y aún quiero que se dé prisa ese inhumano rigor, porque es morirse de amor como morirse de risa. Y más cuando en vos se ha hallado, quien la muerte queda. El toro le quitará a vuestros de ese cuidado, y verá cómo le saca el alma con grande coro. ¿Para qué quiero yo, toro, si tú puedes estar vaca? ¿Y el nombre? ¡A tú me han llamado! El toro dará del cuenta que la carne se sustenta. ¡Ah, bien que yo soy pescado! En ser carnicero empleo todo su ponato fiero. ¡Más que sea carnicero, como pescador no sea! ¡Príncipe! ¡Puesto que vos el postrero habéis de ser de los siete de tributo, ya que este monstruo cruel por mandado de mi padre será! No desconfíeis, que en este tiempo algún camino se puede ofrecer para salvar vuestra vida. Y yo lo procuraré por cuantos caminos haya de conseguirlo. Creer que me importa que viváis, más de lo que vos podáis pensar. ¿Pues por qué, señor? Que no me preguntéis por qué. Que lo que yo no declaro no es bien que vos procuréis decir branda. Y si allá a solas, en las premisas que veis, sacáis alguna hilación que os juzguéis que está bien, sacadla ya enhorabuena. Más no me la consultéis. Enamórala, señor, pues tan rendida a la vez, que podrá ser que te saque de peligro tan cruel. ¡Ay, esto que no me atrevo! Melindres gastas también. No pensé que eras tantamá, pero déjate querer al menos, y hazte de cuenta que ella el príncipe Pedro es, y tú la infanta que sea. ¿Quieres que sea? Sí haré, que no soy la infanta yo, para quererte tener. Y según aquello, señora, ilícitamente podré soltar a mi pensamiento las riendas. Eso no sé, porque ya eso es consultar, y fue lo que os ordené no hacer conmigo. Pues yo el secreto guardaré de los discursos que hicieron, con tanto cuidado, que lo sienta el corazón, sin que lo llegue el labio alzado. Pues en aquello que damos, y adiós, que sentiré mucho que hablarme con vos, alguno me llegue a ver. Pues adiós, señora. Pero escuchad. ¿Qué queréis? Que pues, me habéis dado vos licencia, para que dé libertad al pensamiento, también a vuestros soltés las riendas, para que ya que yo, por obedecer, no os puedo contarme pena. De vos misma le escuchéis. Sí, le adiós. Pero señora, ¿por qué no me respondéis? Porque usted está bien a vos. No responderme, ¿está bien? Sí. Porque si yo respondo, precisamente ha de ser que no. Y solo con callar, os excuso este deseje, que es el no repugnar un táctico conceder. Pues adiós. Adiós. Gracias. 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 ¿Qué es aquesto, cielo injusto? ¿Qué es lo que pasa por mí? ¿Qué no ha cierto parecer y no lo sé definir? ¡Ay de mí! ¡Qué mal sabe hablar quién sabe sentir! Apenas amor, tirano, de tus flechas conocí, que las hace más agudas quien las quiere resistir, cuando vi que sabes hacer más daño que él. No siento, no, que pasaras mi corazón maronino, ni que en el alado arpón que vibre en tu aljada vil el sutil oro de mi sangre esmalte el carmiel, ni que pudiese tu engaño a mi altivez persuadir que consistía en vencer, en dejarse antes rendir, que el servir fuera, sin celos, he estado feliz. Lo que sí siento es que cuando al ateniense gentil del reino de mi albedrío la investidura le di, a yo aquí, a yo aquí, que muera por quien no muere por mí. Recóbrame y vuelve en ti, que se niega al remediar quien se da toda al sentir. Yo he de librarlo, pues tengo para que se libre al mí. Que aunque de fedra sea amante, mi amor no ha de permitir que para mí, si le adoro, sea amante infeliz. Porque con un hilo solo ha de triunfar y vivir, pues en la litza habrá el fiero, monstruo, soberbio, rendir. Gracias. 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 ¿Qué importa? Llégate errando. Que repite para amante quien cursa de mentecato. Haz cuenta que eres poeta y que te hallas en un paso de comedia, donde es fuerza sin estar tu enamorado, fingir otro que lo esté. Y dile, soles y rayos, ansias, desvelos, respeto, temor, silencio y cuidado, y atención sin esperanza, que es lo que corre en palacio, y verás como lo aciertas. Oye, hermoso milagro, en cuyas aras divinas sirve el mismo amor, postrado de víctima a vuestro culto, porque fuera de zacato que ardiera, a incendio tan duro, menos divino holocausto. Agradecida a la sangre estoy, príncipe, pues hallo que por ser lo de Ariadna merezco favores tantos. Buscando el desen de Pedra vengo siguiendo sus pasos, que siempre son los desenes imán de los desechados. Mas con el príncipe allí de Tebas la miro hablando. No quiero salir tan presto, que es exponerse a que airado me desprecie su desen, y a mí me basta el trabajo de sentirlo sin que sepa otro que estoy desairado. No dudéis de la finesa con que os adoro, si acaso por estimar a Alidoro me desdenáis. ¿Desde cuándo he querido yo a Alidoro? ¿Qué es esto? ¿Cenos espacio? No deis crédito al veneno hasta que apuréis el vaso. Pues vos, príncipe, a Ariadna no servís. No a vuestro labio la nombre, porque es hacer, contra las leyes de Urbano, que yo quebrante grosero los términos cortesanos. Verdad es que en los principios, por congruencia de estado, publiqué su garanteo. Pero después de mirarlos, ¡os cielos, que mal me animo! ¿Quién es de juicio tan falto, que se ofenda a lo que adoro, que no se os rinda? ¡A un agravio tan grande solo el acero recomiende! ¡A un agravio tan grande solo el acero! ¡Qué pequeños tan apretados! ¡A un agravio! ¿Qué es esto? ¡Oh Dios, que tienen en mi amo, listos filos de reír! ¡Mas si rompen a mi amo la cabeza! ¡Será bueno ver una vez en el año, que tenga los cascos rotos, quien tiene tan buenos costos! ¡Mas si rompen a mi amo, comis... ¡A un agravio tan lejos! Déconcentes reuniones, ¿OS rayos attén recuerdos anаете en prensa? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.